El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, ya regresó de sus vacaciones. Dijo que está comprometido con el cargo de alcalde, sin embargo aprovechó las vacaciones para convivir con su familia. Ya estamos desde el día de ayer trabajando y dándole con el mismo ánimo, con el mismo cariño que le tengo a mi cargo, pero con renovados bríos, después de haber tomado unos días donde también mi familia, recuperé mi convivencia con ellos. Este cargo de alcalde donde demandan jornadas de 24 horas, donde todos los días tomamos decisiones importantes en todas las áreas de un gobierno municipal, también se requiere, donde uno sacrifica en estos trabajos es a la familia en cuanto a tiempo y aproveché la coincidencia de las vacaciones de mis hijas para poder convivir de manera familiar con toda mi familia y tomé 10 días hábiles. Bueno, pues yo respeto mucho las opiniones de todos los políticos y actores políticos de nuestro estado. Siempre he pensado que las opiniones enriquecen las maneras de pensar de un funcionario y así lo tomo. Hay quien dice que debe uno buscar los momentos oportunos. Yo les digo que los alcaldes, los trabajos de un alcalde, nunca hay un momento oportuno. El trabajo de un alcalde durante los tres años, que ya fui alcalde en una ocasión, siempre ocupa la atención permanente del alcalde. Y esa atención permanente nunca habrá un momento oportuno para tomar un periodo de descanso que también se requiere. Yo creo que esto nos debe llevar a reflexionar que los alcaldes también somos personas que tenemos familia y que también tenemos que dedicarle tiempo.